Entonces, la pregunta era, bueno, ¿y cómo vamos a sobresalir o a diferenciarnos de los demás? Entonces, uno de ellos, el parteaguas es el diagnóstico. Y bueno, ahí precisamente me acompaña desde México, me acompaña Uvinio. Uvinio es precisamente un ingeniero mecánico, pero bueno, ¿cómo es que tenemos a un ingeniero mecánico dentro de Automotriz en Vida? Nos encantaría conocer tu historia, Uvinio. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, Inge, buenas noches, compañeros. Pues sí, soy ingeniero mecánico y si bien es cierto desde que en la formación de ingeniero nos dijeron que esa rama iba a ir cambiando, todo es susceptible a los cambios y entonces no queda más que irse actualizando. Inicialmente sí existía esa parte de incertidumbre de decir, bueno, y si la plataforma no tiene esa seriedad y si es algo dudoso, voy a invertir y me estafa, ¿no? Entonces, siempre existen esas dudas cuando uno toma o va a tomar alguna decisión. Hay muchos compañeros que cuentan su historia de vida, cómo llegaron igual a EB y dije, bueno, ya es una comunidad muy grande. O sea, y cuando yo tomé un primer curso que en aquella ocasión estaba de promoción, yo tomé el de osciloscopio. Con ese, dije, probé contra ese y de ahí dije, no, pues no es una etapa porque estaba en promoción, estaba bien barato el curso. Y ese curso me abrió un panorama enorme porque dije, sí, tengo el osciloscopio, pero no le doy el potencial que yo, que se debería darle. Y ese fue como que el parte de agua, es esa promoción de ese solo curso del osciloscopio. Y con ello dije, no, sí, en definitiva es una plataforma seria que va a permitirme abrir. Encontramos alrededor de 7 talleres solo en esta zona, más los alrededores, pues vamos a hablar de que son 7 en promedio. Y aledaños, pues estamos hablando más de 21 talleres en esa región. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿y cómo vamos a sobresalir o a diferenciarnos de los demás? Entonces, uno de ellos, pues el parte de aguas es el diagnóstico. Hoy día hay muchos talleres que siguen con la vieja usanza de decir, ah, no, pues quítale esto, desconecta esto, cambiemos esto y vemos cómo reacciona. Entonces, la idea para mí no fue de quitar y poner y probar, porque para mí eso es un método empírico que sí funciona o sí funcionaba algunas veces, pero no hay más que darle al clavo, pues, darle algo preciso. Y eso lo proporciona el diagnóstico. Entonces, con las herramientas, digo, hay que ir comprando herramientas que sean de especialización y que nos diferencien de los demás talleres que digan, bueno, mira, ahí, si lo llevas ahí, te van a diagnosticar, te van a dar solución. O sea, todos los que estamos aquí en la plataforma creo que tenemos ya la capacidad y la madurez de saber qué es lo que queremos. O sea, si no tenemos claro qué queremos de nuestra vida, pues difícilmente esa pregunta o esa decisión va a tardar mucho tiempo en tomarse. Pero si ya sabemos, si ya tenemos la mentalidad de decir, bueno, me gusta esto, me apasiona esto, me obsesiona esto y quiero ser la diferencia de otros talleres, pues, hay que dar el salto. Dicen por ahí, es un salto de fe. El salto de fe radica en esa parte, ¿no? Que no arriesga, no gana, si lo queremos ver desde esa otra perspectiva. Y yo, voy a decir que nadie va a experimentar en cabeza ajena, pero por algo se hacen este tipo de pláticas para que vean que sí existe una retribución, que hay un cambio. Y lo van a notar desde las primeras sesiones, las clases que tomen. Y lo van a notar desde las primeras sesiones, las clases que tomen.